Cuba vive hoy en momentos que pueden ser muy importantes para el futuro de la nación. Estamos hablando de días en los que afortunadamente la opinión pública mundial llega al consenso de que la democratización de la sociedad cubana es una realidad y una posibilidad real. 50 años de totalitarismo es sin duda algo realmente cruel. Mucho más si 20 de ellos han sido momentos cuando el hemisferio occidental afianza la democracia como modelo. El inmovilismo que ha sufrido la hiela ha deteriorado toda la infraestructura económica y social convirtiendo a los ciudadanos en este sentido en personas con capacidad de decisión cero. Para llegar a este orden de cosas ha sido necesario destruir mediante el terror la sociedad civil que existía en 1959 y crearse una virtual. En medio de esta realidad un grupo reducido de ciudadanos ha intentado rearmar una estructura que sea capaz de contrapesar la arbitrariedad del poder absoluto y aunque ha logrado con mucho sacrificio y mucho estoicismo y me refiero a los fundadores del movimiento disidente cubano por allá por los años 80, Rey. Me refiero a Ricardo Filme, me refiero a Gustavo Arco, como lo mencionaba hoy. Y en ese momento cuando en Cuba parecía que todo era tranquilo, que las aguas totalitarias del gobierno comunista navegaban con mucha tranquilidad, hubo personas que desde las prisiones, gente para mí muy valiente y muy heroica porque eran los tiempos que nadie escuchaba, comenzaron ese movimiento contestatario fundamentalmente encaminado a la defensa y promoción de los derechos humanos y de esa manera intentaron crear la sociedad civil ausente, la sociedad civil destruida y ya hemos visto hoy con el licenciado que la sociedad civil es mucho más amplia pero yo me refiero básicamente a la que nosotros hemos intentado construir en Cuba me refiero básicamente a los movimientos políticos Entonces, en medio de esa realidad, un grupo reducido de ciudadanos han intentado rearmar una estructura que sea capaz de contrapesar la arbitrariedad del poder absoluto y aunque han logrado, con mucho sacrificio seducir la admiración y el respeto de una gran parte de los cubanos lo cierto es que no han podido involucrar a grandes sectores poblacionales en su proyecto civilista permitiendo en la práctica que se cree un mayoritario núcleo ciudadano usado por inercia desde el poder como trofeo de simpatía popular No se puede olvidar que el terror como refiero condicionado la atomización de la sociedad, el control total sobre los medios masivos de comunicación y muchos otros métodos estalinistas han contribuido a que la sociedad civil nacida en el totalitarismo a pesar de contar con miles de simpatizantes no muestre como una capacidad de convocatoria que haya podido ser determinante hasta ahora Sin embargo, en mi opinión, la estrategia usada por la mayoría de la sociedad civil entiéndase, movimientos políticos dentro de Cuba también ha contribuido a este fenómeno por eso es necesario ahora, cuando los cambios en Cuba se intentan manipular para que realmente no cambie nada analizar desde la óptica crítica cuál es el papel de esas organizaciones políticas como parte de la sociedad civil en las actuales condiciones tengan en cuenta que mi experiencia se limita a la participación en movimientos políticos La democratización de Cuba será un hecho real y positivo en el momento en que una parte considerable del pueblo de Cuba decida acometer ese empeño No basta con que casi la totalidad de los ciudadanos vivan convencidos de que el sistema es un fracaso No basta con que casi todos deseen la democracia y la libertad Se necesita además que una parte de los cubanos comprendan que ellos solamente ellos son los que pueden lograrlo en un momento juntos de trabajo Hacer que el pueblo entienda esto es sin duda la asignatura pendiente de las organizaciones políticas opositoras dentro de Cuba Tenemos en cuenta entonces que la política vista desde la posición cubana nace como un fenómeno de reivindicación de reivindicación de la libertad donde encontramos como demanda esencial los derechos políticos Es este el origen de los movimientos y partidos que integran la sociedad civil cubana que como en cualquier parte del mundo constituimos una minoría de ciudadanos Por su parte el resto de las personas diríamos la gran mayoría no interesado en la actividad política cosa esta que es una actitud creciente en muchos lugares del mundo reivindica otro tipo de derechos fundamentalmente económicos y sociales pero dada la atomización social y la diversidad de intereses carecen de unidad estructural es en esta coyuntura donde sin dudas ha debido y debe jugar su papel la nueva sociedad civil Actuando básicamente como centro aglutinador de los distintos intereses ciudadanos Se necesita para esto que los partidos con movimientos políticos busquen un punto de fusión de interés Para que los intereses confundan en ese espacio común Convirtiendo ese punto de fusión de intereses en el proyecto común y sumarían así el compromiso participativo de los grandes sectores sociales En Cuba, excepto con cada excepciones las agrupaciones políticas se han dedicado más a reclamar por sí misma que a convocar a la población o a educarlo en la conciencia cívica Esto, que sin duda es un acto heroico puede valorarse también como una acción suicida y contraproducente si miramos a su eficacia y al desgaste que sufren a mediano y largo plazo Los partidos tienen la función de diseñar estrategias que comprendan la participación de todos los ciudadanos aunque estos no estén preparados uniformemente para la actividad cívica En un país donde la represión política llena gran parte de su historia más contemporánea el miedo generalizado es un fenómeno justificado de manera que cualquier intento de convocar al pueblo debe tener presente esta realidad El pueblo de Cuba, aunque nos duela mucho decirlo parece no estar preparado para de un estallido social romper las cadenas que le han colocado por más de medio siglo En este contexto, la misión de los movimientos políticos adquiere relevancia Se necesita pues que estos grupos trabajen más activamente en la búsqueda de vías que aumenten la participación ciudadana teniendo en cuenta el ambiente de terror que genera que la mentalidad de la mayoría de las personas tengan limitaciones al actuar Las acciones a proponer deben ser bien analizadas para evitar que el terror distancie a la ciudadanía de los movimientos políticos En este sentido, el movimiento Cristina Liberación viene trabajando desde hace algunos años El proyecto Valera, que ya yo lo mencionaba que es una solicitud de referendo sobre cinco puntos esenciales de la riqueza de los cubanos pretende en primer lugar lograr la mencionada fusión entre todos los ciudadanos en su contenido en el contenido del proyecto Valera Recuerden temas de cada contexto económico como la libertad de empresa para todos Es interesante como en el 2002 el proyecto Valera presentó una solicitud mucho más profunda y mucho más clara que las intenciones de seguridad de los gobernantes Ahora, el proyecto Valera decía simplemente que los cubanos tengan los mismos derechos que los extranjeros para poner su negocio para invertir su empresa Eso es lo que pedía el proyecto Valera Hoy en día le permiten a los cubanos o le permitirán algunas concesiones arreglarán algunos zapatos pegarán algunos cabellos y esas cosas pero no podrán tener los mismos negocios que tienen los extranjeros en Cuba Deciría que en su contenido se encuentran se recogen temas de largo contexto económico como la libertad de empresa para todos Derechos inalienables como la expresión, asociación y reunión Se propone también un primer gesto de justicia y reconciliación con la amnistía de los procesos políticos de conciencia Otro punto que pidió el proyecto Valera gracias a determinados factores para mí muy respetados Se está hablando acá hoy en día Estamos viendo como el gobierno está sacando de las prisiones a los procesos políticos pero parece que se ha pasado porque nos ha sacado de la prisión nos ha sacado del país Y a la vez se plantea el desmonte total el desmonte total de la estructura de poder Se propone una nueva ley electoral que permitirá eliminar las ventajas y surtifugios perdón con que cuenta la tiranía en estos momentos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.